La Personería Municipal de Zipaquira realiza convocatoria a Asamblea de Usuarios Constitutiva al Comité de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios. En efecto, la Personería Municipal como representante y defensor de los derechos de los ciudadanos y como garante de la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana y de los mecanismos de control social, está convocando a todos los usuarios de los servicios públicos de energía, gas, acueducto, para que el próximo 25 de mayo a las 9 de la mañana, en el auditorio de la empresa de acueducto, nos constituyamos en Asamblea y se puedan elegir los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y su decreto reglamentario, el decreto 1429 del 2005, los cuales establecen que en todos los municipios debe existir un comité de desarrollo y control social de servicios públicos. ¿Cuál es la función de estos comités? La función de estos comités es lograr que dentro del municipio se preste correctamente y eficientemente los servicios públicos. También otra de las funciones que tienen estos comités es velar o en el evento que se presente alguna irregularidad en la prestación de un servicio, presentar estas denuncias ante los organismos de control, como es el caso de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Bueno, personal, ¿o quiénes pueden participar en esta Asamblea? Importante resaltar que para podernos constituir en la Asamblea deben de participar mínimo 50 usuarios de los servicios públicos domiciliarios. Pueden participar todos los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, uno por residencia, por inmueble, a no ser que en el inmueble existan varios servicios públicos con facturación independiente, pues puede participar una persona por cada uno de estos servicios públicos domiciliarios. Bueno, ¿qué documentos se deben presentar para ser parte de esta Asamblea? ¿Cuáles son los requisitos que ustedes piden? Claro, la persona que quiera ser parte de la Asamblea debe presentarse el día 25 de mayo con la última factura de cobro del respectivo servicio, debe acreditar su calidad de suscripción potencial con el respectivo documento que haya radicado ante la empresa de la solitud del servicio, o en su defecto, si no cuenta con estos documentos, estos dos documentos puede anexar o presentarse con una certificación de residencia expedida por parte del señor alcalde municipal. Bueno, ya por último, ¿cómo se eligen estos vocales de control aquí en el municipio de Zipaquirá? Bueno, una vez constituido el Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos, ellos eligen su junta directiva, eso es una elección muy similar a la que se hace con los dignatarios de la Junta de Acción Comunal, a través de unas planchas donde se elige la junta directiva, posteriormente el Comité elige el vocal de control, ese vocal de control es el que ostenta la representación del Comité ante las diferentes empresas de servicios públicos, e inclusive ese vocal de control puede hacer parte de las juntas directivas de las empresas de servicios públicos oficiales, que para el caso de Zipaquirá sería la empresa de acueducto y alcantarillado. Bueno, personero, muchas gracias por estar aquí entregándonos esta información tan importante a toda la comunidad zipaquireña, y bueno, recordemos por último la fecha, el lugar y la hora en que se realizará esta convocatoria para los vocales de control. Claro que sí, le recuerdo, la asamblea se irá a desarrollar el próximo 25 de mayo a las 9 de la mañana en el auditorio de la empresa de acueducto. Pues invito a toda la comunidad, a todos los usuarios de los servicios públicos que asistamos, es importante la participación de todos ustedes, requerimos una asistencia masiva para poder constituir estos comités, y lo ideal sería constituir un comité de desarrollo y control por cada una de las empresas.